Que no rumbea, que no le gusta, que en otras noches, quien sabe, y llega el viernes, y ahí mismo pone en el estado, el cuerpo lo sabe, se cree una santa, y cuando toma, cuando está en fiesta, ahí mismo le sale, aquella diabla, que no conoce, y que no le importa prender los bares. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pierde la pena y solo le gusta bailar bien suave. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se cree una santa, pero por dentro su diabla trae, que no me acuerdo, que cómo y dónde, que pasó ayer, que yo no soy así. De eso, ¿quién sabe? Si te conozco bien, mi amor, Alexis Escobar. Se cree una santa, y cuando toma, cuando rumbe, ahí mismo le sale, aquella diabla, que no conoce, y que no le importa prender los bares. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se cree una santa, pero por dentro su diabla trae, que no me acuerdo, que no me acuerdo, que cómo y dónde, que pasó ayer, que yo no soy así. Que no sé cómo ni cuándo, y eso quién sabe.